Hola, soy Belén Hernández, soy médico veterinario. Tengo 10 años de egresada de la Universidad de Guadalajara y tengo 9 años dedicándome a lo que es ganado lechero. Somos un rancho que se dedica a la alta genética de ganado Holstein. Aquí el clima, en temporada de verano, se puede decir primavera, verano, hay mucho calor y afecta mucho al ganado Holstein por el estrés calórico. Somos un rancho que nos dedicamos a la alta genética. Atrás de mí están la gran campeona de león de este año, del 2015, la mención honorífica de las vacas intermedias y tenemos la becerra campeona nacional hecha en México. Esa es nacida aquí en el rancho, aquí se crió. Problemas que se presentan aquí en el rancho son cetosis, mastitis, hipocalcemias, neumonías. Se diagnostican mediante la observación, mediante la producción de los animales y además, pues, aparte de ahí, instrumentos de alta tecnología, como lo que es el rescounter, que tiene identificación en la sala, entran a ordeñarse y en la sala es donde, bueno, te mandan las alertas. A partir de ahí, se checan los animales y se diagnostica. Normalmente aquí lo que se hace de rutina es, después de recién paridas las vacas, se aplica lo que es catosal y bigantol a todos los animales. Además de que trae protector hepático, el butafosfán o el catosal, viene con la vitamina B12, que hace que tengan más consumo de alimento. Evitamos desplazamientos. Y la vitamina D, lo que es el bigantol, de sostén. El bigantol se aplica para la protección de los epitelios, para evitar las infecciones, para evitar neumonías y otro tipo de enfermedades que les pasa a las vacas. Yo soy el médico veterinario Belén Hernández, de Rancho El Saltillo, en San Miguel del Alto. Yo soy la voz autorizada del experto Bayer. Y si es Bayer, es bueno. Bayer. 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 Gracias.